Música Palabras sin sentido, eso soy yo Soy un pobre bardo, más tenue en mi labor Labradas las cadencias del mar de Veracruz Sí, cadencias que no tiene, ni rumbo ni compás Marino de alma grande, que habita el mar allá Avaro de un tesoro, que rinde culto a Dios Cantor de desventuras, eso soy yo Sin patria, sin familia, sin goces y hogar Sin nadie quien se prueba de mi mísera orfandad Sí, a ti que noble y buena, descienden del hogar Lejos de mi patria, lejos en mi orfandad A ti voy a darme bienes, tu más preciada flor Tan solo puedo darte todo mi amor Amén 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 Amén